Hola, soy Natala Ramírez y les voy a contar cosas que no saben mis seguidores. Una, mi esposo y yo nos bañamos juntos todos los días. ¿Qué? ¿Con Ricky? Sí, bueno, es el único que tengo. Vaya. Se volvió, pero no es la ronjita, la ronjita, la segunda. Ok, la segunda, no me gusta cantar en la ducha. La tercera, me demoro un montón quitándome el maquillaje. Gracias. La cuarta, no deja salir a la gente porque tapa, le gusta tapar a las personas. Esa. Y la quinta, me encanta trabajar como de 3 a 5 de la mañana. Ok, curiosidad, Julio César, 5. Primera, yo estoy poniendo videos en Instagram de cocina, yo no sé nada de cocina. Es una curiosidad, ¿sí o no? Es una curiosidad, es una curiosidad. Mira, pero no estás hablando al micrófono. Sí, soy yo. A ver, bueno, segunda. Sí, buenas. Sí, buenas, nos colabora. Sí, buenas, nos colabora. Sí, gracias. Sí, gracias. Segunda curiosidad, Freddy Stewart Contreras era hincha de Santa Fe. Él es de Millonarios. Yo soy de Millonarios. ¿Tercera? Tercera, todos mis calzoncillos son blancos. Ay, Julio César. Pero si me están preguntando, pero es que cuento. Sí, eso es un caso que nadie sabe. Nadie sabe. Ok. ¿Cuarta? Cuarta, llevo como cuatro cursos de inglés y esa mierda no entra. Ok, ¿y quinta? Quinta, vamos a hacer algo los tres. Después les contamos. Listo. Ay, no, no es suficiente con las de ellos dos. Yo no me acuerdo. Bueno, primera, vamos a hacer algo los tres, ¿sí? Dos. 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 Me gusta mucho el color verde. Eso nadie sabe. Tres. Tres. No voy a decir eso. ¿Necesitas esto? Espérate, tres. Ahí, dígame una curiosidad. ¿Me pequeño te separaste? Ay, qué, ¿ah? Tres. Tengo tres hijos. Eso no es una curiosidad. Todo el mundo... Ay, no sé, bordo. Soy indecisa. ¿Cuál? Cinco. Cinco. Pero cuando me concentro en algo, me concentro. Muy bien. Mi red social es arroba actriz Natalia. La mía, en todas partes me encuentran como arroba Lorna Cepeda. En Instagram, arroba Julio C, Raya al Piso Herrera, Raya al Piso. Y en Twitter, espérenme un momentico. Espérate, eso es otra curiosidad de él. O sea, nadie va a saber cómo encontrarlo. Por Dios.